Bueno, yo rechazo enérgicamente este gobierno que no representa los intereses de las grandes mayorías, un gobierno que está a las espaldas y arrodillado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y a todas luces ha demostrado ser un gobierno incapaz e incompetente. ¿Por qué? Porque como lo he señalado segundos atrás, está sumido al gran poder. Entonces nada ha cambiado y nada va a cambiar. Acá se hubieran tomado decisiones totalmente drásticas, como en otros países se han tomado, por ejemplo, toque de queda, que haya comida para todos y no hubiéramos tenido las consecuencias nefastas que somos testigos hoy día. Miles y miles de compatriotas, cientos de miles de compatriotas que han perdido a sus padres, a sus hermanos. Y eso está pasando en todo el país. No hemos estado preparados y no nos han preparado para ello. ¿Cómo califica la designación del señor Cateriano como el nuevo presidente del Consejo de Ministros? ¿Qué pretende el gobierno? Yo creo que a nivel de los ministerios, hace más de 30 años que vivimos con la constitución delincuencial de 1900, producto de un golpe de Estado, y ningún presidente, ningún presidente, ninguno de ellos, ha tratado a través de su parlamento y sus congresistas de cambiar esta constitución nefasta delincuencial, de saqueo del país. Esa es la gran verdad. Es decir, Fujimori sigue gobernando el país, así no esté Fujimori porque su constitución está presente, la liberación de nuestros recursos naturales. Esa es la realidad de nuestro país. Eso es lo que a veces no se quiere entender. Cambiando ministros no solucionamos, porque los problemas de fondo son problemas económicos. Pero bueno, pero Cateriano está ahí, pues. Cateriano está ahí. Bueno, Cateriano, ¿se acuerda usted? El tema, él conoció como el parlamentario, el ministro de la Luz Verde, en las épocas de Ollante y Nadine, cuando manejaba el gobierno anterior. Entonces, ¿qué esperamos de Cateriano? Va a ser un sumiso arrodillado al sistema, al gobierno, y nada ha cambiado, y nada va a cambiar. ¿Pero qué está buscando Vizcarra con esta designación? ¿Qué pretende? Bueno, lo que pretende Vizcarra es desdibujar al país, hacer ver que él está luchando por los millones de peruanos, pero todos somos testigos de la situación catastrófica que vive el país, lo que vive Ancash. ¿Cuántas familias han perdido a sus seres queridos? ¿Por qué no se habla de los temas de salud? Por ejemplo, en el caso de ellos es específico. ¿Cómo entender al gobierno central, estimados periodistas, cómo entender a este gobierno que Lima, siendo la ciudad foco o el epicentro de este tema, no tenga estado de emergencia, Ancash. Es algo inconcebible, algo ilógico, que cualquier ciudadano de aquí se da cuenta, pero este es este gobierno que muchos aplauden.